A ver, buenas tardes. Aquí estamos en la tercera edición del Día de la Identidad. Ya hemos aguantado. Empezamos con la primera y ya está la tercera edición. Bueno, sabéis que esto es una proclama, lo que hacemos desde Consello. Damos las gracias, por supuesto, al Ayuntamiento, porque sin ellos, pues, nosotros estamos y ellos colaboran y tenemos esta oportunidad de ensalzar parte de la identidad leonesa. En este caso es música dedicada a los 80 y tal, pero música leonesa con grupos de guión, ¿no? Y, bueno, pues, espero que disfrutéis. Tenemos también un evento, primero, también con mucho cariño. Bueno, queremos dar un homenaje en forma de aconsellado de honor, nombrar aconsellado de honor a una persona que lucha sin querer medallas y muchas luces, pero un trabajo intenso de muchos años que hizo que los pendones salieran de las sacristías y que lucieran y ondearan al viento con fuerza. Y cuando esto ocurrió, ya, pues, invirtió más tiempo en la lucha leonesa, que también estaba de capa caída y donde ha emburriado y hoy luce y con honores, con una gran fuerza y creciendo y con un futuro prometedor. Entonces, bueno, ha hecho un gran trabajo. También están las luchas celtas, que son campeonatos europeos, donde León es nación. Es el único lugar donde nos sentimos libres y donde nos sentimos realmente una nacionalidad histórica que es la que somos. Somos leoneses y leoneses, fuimos y seremos. Nuestra identidad está por encima. Bueno, os presento a Antonio Barreñada, que es la consellada de honor de este año, que le va a entregar también la consellada Verónica el premio. Por favor. Hola, buenas tardes. Es un gran honor para mí tener esta oportunidad para dar el agradecimiento a Antonio Barreñada por todo lo que ha hecho, desde llevar a los pendones por toda España, desde mi punto de vista, porque hemos acompañado y hemos visto tantas cosas que ha conseguido en ese sentido. Es tan importante que España conozca a León y la identidad leonesa y lo que tenemos aquí. Y Antonio también con la lucha, porque es un luchador, no quien lucha la lucha, ni lleva el cinturón, ni busca estar delante de las cámaras ni en los medios. Pero sí es muy creativo y es un gran comunicador, porque ha conseguido hacer muchas comunicaciones, que eso también es mucha lucha, y crear pósteres y cosas fantásticas para la web, una obra creativa. Así que yo quiero dar un abrazo enorme a este gran hombre que ha hecho y sigue haciendo, y esperamos que siga durante muchos, muchos años más. Muchas gracias, Antonio. Bueno, pues Barreñada nos dirá unas palabras desde su corazón, desde su sentimiento, y siempre desde una humildad que le honra por la solidaridad que siempre ha tenido con todos y todas, y con todas las asociaciones, y especialmente con su León querido. Muchas gracias, Barreñada, y tus palabras. Bueno, ahora es cuando Antonio, don Antonio Pereira diría aquello de no he preparado nada, sacaba el papelín, y en este año del centenario de don Antonio Pereira, pues hay tantas cosas para, sí, sacar el papelín, y decir las cosas sin que se nos vaya de la cabeza alguna, que hubo que apuntar algo. Y entre lo que apuntamos, pues fue, por supuesto, lo primero, gracias. Muchas gracias. Amigos del Consello, Consejo de Amigos, Hermano Lolo, y todos vosotros, muchísimas gracias. Buenas tardes. Y estamos aquí casi, casi, si os ponéis un poquitín en corro, si hacemos corro, daremos la razón a un gran hombre, a un gran amigo, a Paco Flecha, cuando dijo aquello que somos un pueblo que no sabe vivir en fila, que solo sabemos vivir en corro. Lo hacemos así para hacer consejo, y lo hacemos así para hacer aluches, y lo hacemos así cada vez que tenemos que compartir algo, porque nadie nos pudo poner en fila todavía. Hay ciertos términos que empleamos en estas cosas nuestras que a veces inducen algún error, por ejemplo, tradición, identidad y patrimonio. Con respecto a la tradición, insistimos siempre que es una palabra muy engañosa, una palabra que parece que lleva hacia atrás, que tiene como sabor a moho, como que son cosas ya pasadas de moda, y nada de eso. La tradición es de verdad muy revolucionaria. En estos días en que se habla con conceptos muy innovadores de ecosostenibilidad, de democracia directa, pues eso lo tenían nuestros paisanos, en sus pueblos, en su forma de vida. Debemos de mantener el vínculo con lo que fue una forma de vida ligada a la tierra que nos legaron los mayores, y eso es lo que es patrimonio. Patrimonio no es una pertenencia, no es una posesión. En este terreno, los de habla inglesa, Vera lo sabe bien, tienen una palabra excepcional para definir el patrimonio, que es heritage, herencia. Nosotros también tenemos hijuela, que es esa cosa pequeñina que recibíamos de los abuelos y que no era para nuestra propiedad, era para transmitir a los que vienen detrás. Y eso es el patrimonio, no ninguna pertenencia que nos tengamos que llevar con nosotros, lo que hemos de legar. E identidad. Hay cosas de nuestra cultura, de nuestra tradición, de nuestro patrimonio, que denominamos y que sentimos como identitarias. Y eso no significa que le hagamos de ello exclusivo, que lo hagamos como algo que nos diferencia, que nos hace ni mejores ni superiores a nadie. Para nada. Vera estuvo con nosotros en una celebración de las luchas celtas que tuvimos en Pola de Gordón en 2007, y allí compartíamos tradición de la lucha tradicional con otros pueblos de Europa con los que estamos hermanados a través de una federación internacional. Yo os diría que hay ciertas palabras nuestras de la lucha como catrilada o como expresiones que llevaron nuestros luchadores como árbitro malo. Las dicen muy bien los escoceses. Compartimos los elementos de una cultura tradicional, popular, histórica, que debemos delegar a los que nos siguen. Son elementos que han llegado a conseguir ser declarados bienes de interés cultural, incluso por una administración que no nos es muy propicia. y debemos delegar y debemos delegar esos bienes a quienes los han de seguir. En esta tierra que uno de los nuestros también en su día homenajeado por Concello, Rogelio Blanco, definió con un tópico histórico cierto, esta es una tierra de libertad. Lo es desde los fueros, lo es desde esa documentación medieval que daba derechos a nuestros ciudadanos hasta los libertarios del siglo pasado, muchos de ellos conocidos en todo el mundo, nombres como Durruti, como Abad Santillán y otros no conocidos, gente que lucharon por la libertad y que no salieron de la nada, salieron de una tierra en la que había una vivencia de lo común, del apoyo mutuo, eso que a veces olvidamos también era forma de vida de los nuestros, las ascenderas y las facenderas eran necesarias porque no había quien atendiera la necesidad del pueblo y el pueblo se servía del trabajo común, del apoyo mutuo para sus necesidades y la facendera no acababa en un esfuerzo laborioso y penoso sino que acababa en una celebración, la vida de los nuestros ha sido siempre celebración de los humildes, y es lo que reivindicamos, que nos dejen celebrar lo nuestro, que no nos den ningún favor que sería darnos un derecho porque no pedimos que se nos dé nada, se nos debe algo que tenemos que conquistar, el derecho a alegar a los nuestros una forma de vida de la que nos sentimos orgullosos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias Antonio Barreñada, eres muy grande, has puesto mejores palabras, no he podido decir más. Bueno, yo ya me retiro porque no quiero ser camello, ya me alguno me quiere tirar del guete, pues te vas a joder. Perdón. quiero también recordar la figura del gran Lolo que está en el balcón que siempre estará con nosotros. Lolo siempre es Nayuita. Grande que eres, nos estás con nosotros. Bueno, y ahora ya paso, no queremos ser muy pesados, entonces vamos a dar el paso a los grupos que se preparen, que empieza la movida. Pusa Gion Gibre y a Dinamiteiru.